El señor Vito Páez, cantante, músico, compositor. El señor Víctor Heredia, cantante, compositor. La señora Julia Senko, cantante. Bueno, les tengo que decir que hoy, miren qué mesa, por favor, les hemos preparado. Con los colores patrios, ¿eh? ¿Te gusta, Víctor? No tengo miedo de tocar algo, ¿eh? No, 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 agarre todo lo que quiera. Individuales celestes con flores aplicadas y bordadas en blanco. ¿Este lado? Bueno, ya está. Y tenemos menú empanadas de carne, que usted está comiendo otra cosa. Un caldito de verduras. Sí, sí, sí. ¿No puede comer nada más? No, no, no. Bueno, está bien, yo no esfuerzo. La gente que hace un régimen hay que respetar. Después tenemos carbonada. Eso también, Alvito. Vos te vienes a engordar un poquito. Yo estoy más gordo, mirá. ¿Estás más gordo? Sí, sí. Almuerzo, cena, desayuno. Después tenemos carbonada, ¿eh? Después manzana asada y pastelitos de membrillo. Y la señora Mercedes Sosa va a almorzar hoy consomé, melón, cojamón, cocido y manzana asada. Sí, sí, sí. Pero es rico eso. Sí, es rico. Es rico también. Lo que pasa es que el problema es lo que comen los otros, no lo que come uno. Ese es el problema. Aunque lo de uno sea rico, es régimen. Lo demás, no. Pero hagamos una cosa. Cada vez que mordamos algo, ponemos cara fea para que Mercedes no sufra. Que lo va a querer y todo. Porque es tan tonta que no se va a dar cuenta. Que lo va a querer y todo. Te voy todos los martes a control. Así. Eso no varía nunca. Lo que pasa es que a veces... Largamos, ¿no? Largamos. A veces de pronto me viene... Cuidado que está muy caliente, Fito. Cuidado. Me viene como un improntu poético, por ejemplo, así como por ejemplo hoy. ¿No es cierto? En homenaje a la negra que no hace. Entonces yo voy a comer una empanada nada más. Perdón. Pero bueno, la voy a comer. Pero si no, en general me sigo respetando mucho. Puedo pedir perdón yo también, entonces. ¿Por qué? Porque yo también hago régimen todo el tiempo. Pero vos estás flaca. No, chicos. Así que voy a... Perdón, Alberto Gruenberg, que es mi doctor. Vos estás flaca. Voy a comer. Agárrese. A mí también se me resbala la servilleta. Con esta mesa. Sí, sí, acá la pongo. Acá, sí, claro. Acá la pongo. Sí. Yo la pongo acá y la agarro aquí al costadito. Ayer quien estaba conmigo, que dos o tres veces me levantó aquí en este costado. Me levantó la servilleta. No lo vi ayer. No me lo perdí. Habrás visto otro canal, querido. No, no vi televisión. No vi televisión. Bueno, Mirta, felicitaciones por cantar el himno, ese excelente programa. Fernando de la Lucina. Mirá, ves, la gente reaccionó. Esto acabamos de hacerlo y han llamado. Son auténticos los llamados. Mirta, muchas gracias por reunir tanto talento. Es un regalo para el alma. Mirta, de Barrio de General Sabio. Qué lindo, ¿eh? No solo acá. Hoy es un día para mí muy importante. Todas las radios, desde Tucumán, la hablaron. De Tucumán la llamaron. Vieron unas amigas de Brasil. ¿Ah, sí? Están acá y después un amigo también de Brasil, Toni, que está acá. ¿Qué lindo ahora? Y viene gente de Río Cuarto. Ha venido gente de Río Cuarto. Yo te voy a llevar a la disco. No vayas, que te volvés sorda. No vayas, que te quedás sorda. ¿No es mala la disco? No, no es malo, pero te quedás sordo. ¿Por los decibeles? Claro, es mucho ruido. O sea, es que yo no... Si no, nunca fui. Fue la primera vez que me di cuenta, antes que en el reuma, o que en el lumbago, o que en las arrugas, me di cuenta que estaba viejo en la discoteca. No, porque no entendía nada y porque yo quería hablar, porque soy un antiguo. Que es lo que no hay que hacer. Que es lo que no hay que hacer. Entonces yo quería hablar y... Claro, pero a la disco no se puede ir a hablar. Nada hay que ir. Pero antes sí se iba a hablar. ¿A qué se va? ¿A bailar? A bailar. A bailar. Pero el chape tenía el chamuyo también. Claro. Porque si no, no había gracia. Claro, pero se fue perdiendo con el volumen. Exacto. Y eso es lo que te digo. La disco son los boliches, es lo mismo, ¿no? Sí. Claro, claro. Sí, las discotecas. Las discotecas. Y estaba tan oscuro que no veía los desniveles. Y hay muchas que tienen desniveles. Entonces cuando uno empieza a tropezar y empieza a no ir a los demás, y empieza a... ¿Qué sé? Y uno empieza a tropezar, aparte, porque ya viene bebiendo y ya se empieza... Si es que uno ha bebido, ¿entendés? Y ya también le hace ese efecto, uno ahí se da cuenta que es un ET, un extraterrestre que está mal. Bueno, Pito, ¿y cómo nace esta canción tan linda, bellísima? Mirá, yo estaba así, medio... Porque, ¿viste que es melancólica la canción también? Sí, sí. Y yo estaba así, medio sin pedido, esos... ¿no? Y estaba en la casa de Sergio Pérez Fernández. Dijo de Pérez Sely. ¿Ah, sí? Claro. Es quien me diseña todas las tapas de los discos. Y me hace los videos. ¿Es el disco de Pérez Sely? Es el disco de Pérez Sely. Y nada, estaba ahí, pasamos la noche charlando. Y nada, esos días que te angelás, llegué a casa y salió todo junto. Ahora, lo raro de esta canción que tiene para nosotros, por ejemplo, lo que estamos cantando, lo que vamos en la gira, tiene como una... Como que nos acompaña en el movimiento cuando se mueven, empiezan a mover los aviones, porque a veces hay tormentas sobre Brasil. Ustedes tienen miedo al avión, ¿no, Mercedes? Toda la gente que viaja mucho, me tienen miedo. No, yo conozco gente que no me tiene miedo, que al contrario, el otro día no sé quién me dijo, para mí es un placer viajar y volar. Para mí, por ejemplo. Una señora, no me acuerdo, una mujer que no pertenece a nadie. Si me querés hacer un regalo, dame un viaje en avión. Sí, 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 me gusta. Y me han tocado algunas que otras, Tormenta, una vez sobre el canal de La Mancha, que pensé que era mi último día. Muy duro ahí, ¿eh? Es muy duro, pero he pasado tantos momentos malos en un colectivo también. Está bien lo que dices. ¿Escuchaste, Julia? Sí. He pasado tantos momentos malos en un colectivo, en un tren, sobre todo aquí, que se viaja tan mal. Entonces, que uno realmente... Yo en el avión me siento seguro. Y además, no sé, debe ser porque el avión, para mí, que no lo tomo con tanta asiduidad como vos, no significa trabajo e ir y volver. Significa placer y vacaciones. Claro, son las vacaciones, claro. Pero hay gente que igual la llevas al mejor lugar del mundo y va muerta, de otro color, va temblando. Yo no. Yo voy feliz, feliz. Yo no voy temblando en el avión. Yo empiezo a inquietarme cuando se mueve. Claro, le tenés respeto. Sí, sí, sí. Pero no, no, no voy temblando. No, 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 no es así. Pero he tenido vuelos muy malos, realmente. He tenido tormentas. Yo he tenido, por ejemplo, prácticamente la cola de un huracán. Sí, eso debe ser. Venía desde España hacia Panamá. Después estábamos en México y dice, bueno, viene un huracán. El huracán, el famoso huracán Hugo. Y yo tenía que ir a Venezuela. Entonces el huracán desvía y se va, ¿sabes a dónde? A Puerto Rico, donde tiró muchas casas. Sí, claro. Entonces no es una broma. Es duro Centroamérica con los pueblos. Debe ser, yo es una zona que conozco muy poco. ¿Y cómo ve este momento de su carrera? La grabación es divertida. Sí, es divertido. Repite, por ejemplo, si no sale mal. ¿Se repite la grabación? Sí, sí, claro. Este es uno de ellos. Depende, depende. ¿Sí? Depende. Yo como vos trato de cantar una vez nada más. No se hace pesado. No se hace pesado. Entonces trato de aprender el tema cuando entro a la sala de grabación. Milton y yo somos dos personas, Milton y yo, que probamos una vez, nos mandan sonido, probamos y le segundan la vez. Le ahorran mucho dinero a las compañías de disco. Exacto. Pero la música ya está grabada, ¿no? Mercedes también, ¿eh? Pero el río no llegas a verlo en medio de la ciudad. No, no se ve. Tenés que ir a la costa. Tenés que agudizar. Pero nuestras ciudades se han hecho de espaldas a los ríos. Mirá Buenos Aires. Eso es verdad. Menos mal que se han hecho de espaldas a los ríos y no están agotados. Sí, claro, igual. Dejá, te ahogan de atrás. Por favor. Contaminados todos. ¿Eh? Bueno, y son por eso, porque se ha ignorado el río. Porque si se le hubiera dado una presencia de paisaje al río, o la ciudad le hubiera prestado atención al río. Es completamente diferente a una ciudad cruzada por un río. Claro. Con eso era la orilla de un río. Hubiera sido... Está buenísimo esto. Está rico. Ay, qué suerte, chico. Me he preparado yo. Qué suerte. Tus conocimientos culinarios son... Muy bien saliendo. ¿Qué fue a palabra? Arte culinario. ¿Qué fue a palabra? Esa es palabra. Arte culinario. Arte culinario es feo. Bueno, Julita, vos, ¿cómo empezaste a cantar? Lo has contado cantidad de veces. ¿Qué cantabas? ¿Gingles? ¿Cantabas? Sí, sí. Empecé paralelamente a los grupos, así en los pubs y en los boliches, grababa Jingles durante muchos años. Grabé Jingles. Y... Hermoso. Y bueno. Terraza. Bueno, muchachos, por lo que sí que comisarios ya en dos horas cerramos, ¿eh? Una comisariera. En la que los sábados la transformaban en una disco. Ahí del pueblo. No la iban a claustrar. Qué chaleco, querido. Por favor, se me vino contigo. ¿Cómo se llama? De Kenzo. Kenzo. Es un Kenzo, un original Kenzo. Ah, muy bien. Si me vean Rosario, mirá. ¿Te ven? ¿Qué están viendo? La mano de Cecilia Roth debe andar por ahí. Seguramente. Seguro. ¿Quiere mandarle un besito? Un besito para la chicha. Qué éxito con la película, ¿eh? Con Un Lugar en el Mundo, arriba. Gran peli. Gran peli. Adolfo Aristarán también. Todo ese, todo el elenco excelente. Y Cecilia, un trabajazo. Sí, zapato. Es una maravilla. ¿Te costó conquistar Buenos Aires, Fito? Llegando de Rosario. Y a Cecilia. Mirá, Cecilia me costó mucho. Te vas a contar. A mí me gusta más. A ver, después me contás lo otro. ¿Cómo la conquistaste? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue? Una noche en un baile de disfraces. ¿Ah, sí? En una casa, así, un amigo en común, Alejandro Curopatua, un fotógrafo. Ah, el fotógrafo famoso. Sí. Estaba en Uruguay, ¿era? En José Ignacio. José Ignacio, sí. Y nada, yo caía, hacía una fiesta, ¿no? Disfrazado de, no sé, de larga, creo que es disfrazado. Y estaba Cecilia así, mirá, como vestida de deshoyinadora o algo así. Y nada, hola, como te va, me dijiste, fue. Y nada, y me gustó. Y me gustó, viste, te clavas con alguien. Como dicen los franceses, el Coupe de Fouge, ¿eh? Existe, de verdad. Existe, sí. Sí, sí, sí. Sí, y bueno. Lo que decimos es el amor a primera vista. Amor a primera vista. ¿Te gusta o no te gusta? Yo creo que sí. Igual a mí ya me gustaba de antes. Ah, ya te, ah, bueno, 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 ya lo había visto. Bueno, y conquistar Buenos Aires, ¿te costó? No sé, porque la verdad es que yo no tengo la idea así como de que estoy haciendo carrera o algo así, ¿no? Siempre siento que estoy haciendo lo mismo que hacía cuando era chico. Es igual. Sí, sí. Que ahora a lo mejor, bueno, me puedo comprar un piano, comprar unas guitarras y armar un grupo y poder montarme un show. Pero creo que la idea no cambió. Y eso me gusta, ¿no? No, no, la conquista es avanzar un poco más en lo que hago y bueno, y que esto sirva como conocimiento y como cosa que cubre el alma. Eso me parece que es la verdadera idea de estar en esto, ¿no? Ajá. Grabaste en Londres, ¿no? Grabé en Madrid y en Londres. Ajá. Bueno, José Ignacio, Buenos Aires, Madrid y Londres. Mirá vos, qué combinación. Sí, sí. ¿Y cómo es el mundo del rock? Porque la gente siempre lo asocia al mundo de la droga, del sexo, ¿eh? De una vida... Está bien, del sexo también. Eso sí, claro. Del alcohol, eso no está en el alcohol. No, yo creo... Del alcohol también, pues, es un vino. De moderadas dosis. De moderadas dosis. Yo creo que todo... Alcohol, sexo, droga, está. Es igual, que toda... Toda fórmula termina siendo una falacia. Mira la Sosa, qué lanzada está, ¿eh? Está lanzada. Es que la Sosa es rock and roll. No le diga, no le diga, no le diga, no le diga. Callaos, Rodríguez Peña. Callaos. Mirá, yo creo que... No, esto saben todo, mío. Pero usted es un ángel, Dios. Una japonesa. Una japonesa. Una japonesita. Todo está bien. ¿La que dijo una geisha? A mí, mirá, tengo... Nadie dijo una geisha. No, no, no. También puede ser, en mi tiempo libre. La geisha es complaciente, ¿eh? A mí, mirá, la gente que me interesa siempre estuvo metida en... En todo. O en drogas, o en alcohol. O sea, directores de cine, escritores. Yo no sé si será como una tendencia hacia sensibilidad, por ahí, de gente que está conectada con ese tipo de cosas. Pero, bueno, eso no hace que no haya tipos completamente ascéticos como Dalí, ponele que... Nada. Nada. Nunca, ¿viste? O Prince. Elaboraban una idea a partir... No era ningún normalito. Pero elaboraban una idea a partir de la salud también como idea... No, yo, para mí, para mí el ejemplo de eso es Picasso. Mucho más que Dalí. Bueno, vos... Picasso es mucho más que Dalí porque, además, hacía cosas muy importantes. Indudablemente, el genio... El genio llena a cantar de amor, mientras tanto, mientras tanto... Día que hay que casarse... ¿No formalizamos? A los 80. Claro, cuando ya realmente estuviste una vida con alguien y que realmente están pegados... Ahí sí casarse. De blanco, todo bien. Pero si te casás antes, es como una ruleta rusa también, ¿no? Un día tu chica conoce... Pasa ahí, se va a la esquina a comprar una verdurita. Le gusta el hombre que viste y, bueno, se exprimiste. Bueno, antes se hacían noviazgos largos. Lo que pasa es que el noviazgo no incluía todo el truqui-truqui. Pero se hacían noviazgos de 18 años para que la nena lo conozca bien, decían. Y para que se casara. Sí, pero no conocía lo más importante. Exacto, exactamente. Yo creo nada de todo eso. Yo tampoco. Yo creo nada más que en el amor. Si hay amor por la otra persona, si lo querés, si lo amás, si necesitas verlo, eso es el amor de verdad. En el flechazo. Yo espero que más. En el flechazo y la duración. Seguro, en la duración. Baja. Entonces, cuando él llega, bueno, te voy a poner el tono mío. Y cuando llega, cura, besó el oro a la luna. Que andaba ciego, cayó del cielo y no besó el suelo. Todo lo que hicimos, la mentira y la verdad. Todo, naraná, sigue vivo en un lugar. Es muy hermosa la canción, un hermoso poema que él ha hecho con la guitarra de Lucho González. Lucho González.